Lo que ha ocurrido en las últimas horas, en los últimos días en la Fiscalía de la Nación es una cosa ya anunciada, digamos, porque esta gente no se rinde, es decir, hay una gran conspiración por traerse abajo el acuerdo con Odebrecht, pero para eso tienen que traerse abajo el equipo especial lavajato que encabeza Rafael Vela. ¿Y cuál es la intención? Que no hable la gente de Odebrecht, que no transfiera la información que acredita como políticos, empresarios, estuvieron metidos hasta el cogote en la red de corrupción que tanto daño le hizo al país en todos estos años. Y no se resignan a que van a perder, a que ya no es solamente la gente de Odebrecht la que está hablando, está hablando la gente de OAS, está hablando la gente de Graña, está hablando la gente de otras constructoras. No hay vuelta atrás, están perdidos, la verdad se va a saber y los que tienen que ir a la cárcel tendrán que ir a la cárcel y el Estado peruano tendrá la posibilidad de recuperar buena parte del dinero que nos robaron. Pero no descansan. Ahora resulta que el doctor Chávarri, con el doctor Rodríguez Montesa y el doctor Galvez, que son fiscales supremos, han decidido pedir que se destituya a Rafael Vela y al doctor José Domingo Pérez del equipo especial Abajato para poner a quién? A sus amigos, para que se traigan abajo el acuerdo, para que se estiren las cosas y para que en el Perú no pase nada. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Acá no hay una discusión sobre si el acuerdo estuvo bien o mal hecho, sobre si se le deben devolver 520 millones o 500 millones a Odebrecht, sobre si el cronograma de pagos que acordó el procurador es el correcto, sobre si Odebrecht debe seguir operando en el Perú. No, no señor, esa no es la discusión. La discusión es si queremos saber la verdad o no. Y hay gente que no quiere que se sepa la verdad porque van a perder si se sabe la verdad. Van a perder, van a terminar presos muchos de ellos, o sus clientes van a terminar presos, o sus oficiadores van a terminar presos. De eso es de lo que se trata. Y yo creo que tenemos que estar alertas, porque esta gente no duerme, porque esta gente se está jugando el pellejo, porque esta gente no se rinde. Hay que estar alertas. Los peruanos tenemos que estar con los ojos abiertos 24 horas al día para impedir que esto progrese. No tienen ninguna atribución para destituir al equipo especial a Bajato. Solo lo puede hacer la fiscal de la Nación. Yo espero que la doctora Zoraida Ábalos no se rinda a la presión. Se está escribiendo la historia del Perú, doctor Ábalos. Decida usted cómo quiere que figure su nombre en ese registro.